El segundo que me convertí famoso, nunca tuve que hacer una primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. El segundo que me convertí a la primera impresión otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Una pregunta ¿Ustedes gustan reggaeton? ¿Sabes cómo danza reggaeton? ¿Quieres danza reggaeton conmigo mañana? Déjame verlo. Ponen hands up, ponen hands up. Baila, danza conmigo Para arriba, para arriba Ahora, I wanna see everybody with your phones in your hands Turn it up, turn it up, let it up Everybody turn on and flash on your phones Todo el mundo en flash, 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 flash Chube la mano Chimio Chube, sube, sube, sube Let it up, let it up, let it up Everybody with your phones in their hands Everybody put your hands in their hands Chube, sube, sube, sube Chube, sube, sube, sube Chube, sube, sube Chube, sube, sube Chube, sube, sube Arriba, arriba, arriba 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 De la wala, de la wala 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 Dijon y 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 ¡Hace tiempo! Y tú, mamé, cómo dices que no te cuernas Y como mi cuerpo절an No te qu verás Y bueno, estoy趣 col Chloe Y tú, mamé, cómo dices que no te cuerdas Y como mi cuerpo' Y me sol vis cannot No me solifies No mientras dejemos de jugar que me resta cuando la gente aleja de mí que soy solo y siempre estoy ahí que soy una guerra de tomada y dame cuenta, me aneh, eso que tienes ahí Voy a irme con Shack Marach No me dejes jugar en Canach Si es justo en la calle Que ya no me quieres Ven y dime en la cara A quien tú quieras Te juro que siempre es así Me dure la mala intención Te cuento que se llaman Mi novia es Nunca se sabe No hay niña pero otro que sí Y yo soy masoquista Con mi cuerpo negro está Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y siempre está en tu mano Y yo te quiero que me quieras Y tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y me escribes como el Y tú no me escribes Como tú me entiendes cuando tú te mueves Es un movimiento sexy Siempre me entiende Sabe manipularme con tus caminos Y no sé por qué me entiendes Tú eres puro, papá Cuando tú eres puro y te voy a hacer Menes haciendo Con saco cada noche que te quito y sufriendo Con esta relación Sabe no la que mamá Para ponerte a dar mano para blanda Y que tu rumore te come el oído No vaya en eres solo quien no éxate Y como no consigo entrar en el cine Muriendo por ti Dime ¿Qué hay con mi bebé? Pregúntale a quien tú quieras Te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención No, 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 no Conmigo ves, nunca se sabe Cuando alguien penetró Y yo soy masoquista O mejor poner a esta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero, quiero Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Y va a siempre como el canto Y yo soy masoquista Y yo soy masoquista Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero, quiero Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Tres, dos, tres! Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo veniendo como un loco a cerveza Con unos parceros trajándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo Vela contra ella Tres, dos Mujer tranvera, yo coño una botella Me dejé de dar paz y cañen las caras de allá Mujer tranvera, yo coño una botella Me dejé de dar paz y cañen las caras de allá Me cogiste en un momento de debilidad Te jurándome que nunca más te iba a tocar Todo por culpa de esa maldita cerveza Con esos labios ojos de llena autoreza Porque no fui capaz de a mi inmortalidad En el ranking de mi culo siempre fuiste Y nos cagamos los dos solos en la regla Y nos dejamos algo loco aquí sin profesión Era demasiado tardillo con los tragos en la cabeza Eres mi, mi vida, me encanta cuando me pones Era demasiado tardillo con los tragos en la cabeza Mujer tranvera, yo coño una botella Me dejé de dar paz y cañen las caras de allá Mujer tranvera, yo coño una botella Me dejé de dar paz y cañen las caras de allá Ok, dice Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber y con un mambor ¡Ay, te fuiste! ¡Ay, baby! Me dejé de dar paz y cañen las caras de allá Y yo bebiendo como un loco Cerveza con unos parceros También tomé la cabeza ¡Tres, tú! Mujer tranvera, yo coño una botella Me dejé de dar paz y cañen las caras de allá Porque mujer también Me dejé de dar paz y cañen las caras de allá Me dejé de dar paz y cañen las caras de allá ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Question, I have a question for you Are you guys ready? ¡Yeah! This is gonna be the first time that I sing this song I want to say hi to my brothers You guys who made this song because it's a fucking hit And thank you very much for inviting me to be part of this huge song And it's delicious This is the remix This is the remix Remix, me lo voy a dar Deja la voz seca pasando Baby, ven, no el remix, ya aquí se lo estoy dando Emanu, maniqui, yama, albini, ozula La comuna, zona, ahora sigue en calura Vuelta mamacita Y es que usted es tremenda cosita No le grifo mañana lo que puede ser por rita Dime, regálame una cita que quiero ser el loco Dime lo que tú quieras, que de seguro yo también quiero Quédate tranquila, manda la calma, no crece en desespero Pero entre tus piernas voy a causar aguacero Yo soy grosero y no te lo voy a negar Chula para ser grande Dice Y te lo voy a negar Y te lo voy a negar Mientras vas bailando Every remix sonando Tú con tus pasitos Nos sigues delejando Mientras vas bailando Every remix sonando Tú con tus pasitos Nos sigues delejando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!